Después de reiterados pedidos de informes que hemos hecho a raíz de la compra que para nosotros no era prioritaria del avión de la provincia, hemos observado que se ha avanzado en una causa nacional que recae en el juez Ariel Lijo por más de 200 aviones estatales y privados, aproximadamente, si no me equivoco, 289 aviones, una causa federal, por sobrefacturación. Entre ellos se encuentra el avión de la provincia de Catamarca, que a su vez también en esa avanzada judicial también se denota que el avión de la provincia no se encuentra registrado a nombre de la provincia de Catamarca todavía. Entonces hemos elevado un pedido de informes para que realmente podamos saber a ciencia cierta por qué no está radicado a nombre de la provincia de Catamarca el avión con esa chapa patente que ya todos conocemos, como así también se nos informen los costos totales de cada uno de los viajes, cuáles son los kilometrajes que se han hecho y quiénes han viajado en cada uno de esos eventuales recorridos que ha tenido el avión de la provincia. Y en este sentido no solamente nos hemos quedado con el pedido de informe en la legislatura, sino que hemos avanzado con la ley de acceso a la información pública y le hemos elevado una nota formal con el mismo pedido del circuito parlamentario a Contaduría General de la provincia, como así también al director de Aeronáutica Provincial. Este pedido de informe lo hicimos con el bloque de la Unión Cívica Radical, con sus 12 legisladores en conjunto. Entendemos que es un tema que realmente lo vamos a seguir muy de cerca, porque preocupa, preocupa no solamente, como ya lo hemos expresado en reiteradas oportunidades, que no era una prioridad para los catamarqueños un avión de 9 millones de dólares, sino también ahora esta causa por sobrefacturación y también nos preocupa que todavía ya ha sido pagado el avionete y no ha sido erradicado a nombre de la provincia de Catamarca. ¡Farmar! Conveniencia para comprar.